Deja que siga recubrando, mi corazón, mi corazón. Gordo. Oye, cuñado, qué buen material te has conseguido, ¿ah? ¿Te acuerdas la semana pasada? Claro, claro. ¿Levantado o no? Claro, compadre, la semana pasada viniste con un materialón así más... No, pero este es el... Este es la brava, pero ¡sí! ¡Así soy yo! Cuñado, ¿cuál es el floro, Cholo? Enséñame ese chamuyo, compadre. Esto, el floripondio, nada más. Dice lo que digo porque, mira, esta lombriz al lado de Gincón. Imagínate, hermano. Para que veas, para que veas el hotel. No, aparte, ¿qué categoría, qué nivel este hotel? Cinco estrellas, seis ahora. Miércoles. Gracias. Para que veas que soy internacional, porque es argentina todavía. ¡Cheval! 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 Oye... ¿Hasta Argentina te has ido? Está desesperada. ¿Está desesperada? ¿Está desesperada? ¡No! Pero yo quiero... Me has emocionado, pues, hermano. Dame un cuarto, dame un cuarto. Con ese material, cuñado, imagínate. Un cuarto, pero con... Te doy un cuarto. Con colchón doble ese. Un cuarto. Claro. A mí dámela completo, hermano, mi amor. Ya está. Mi amor, no te desespere. Es que estoy... No me mozó. Sí, mi amor, me vas a dejar... Te voy a hacer leña. ¡Leña! No me digas, papito, porque vas a quedar hecho ceniza. ¡Ah! Destruido, no te van a dar más. No me asusten, no me asusten, no me asusten. Así me lo dicen. Ya está. Te va a dejar ceniza, dice, cuñado. Leña. No lo vas a hacer nada. Desde el Callao, con Argentina, con amor. No. Te tengo una confianza. Te tengo una confianza. Te tengo una confianza. ¡Aguanta! ¡Es que la pierna pesa más que yo! ¡Aguanta! Señorita. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué se siente tener una culebre enroscado en el cuerpo, digamos? Bueno, la verdad... Es una experiencia diferente. Ya, sí, lo... Bueno, en realidad yo también no soy una persona muy experimentada, de modo que... Justamente, para cobrar un poquito de experiencias que tengo con él, que me va a enseñar. Ya va a enseñar todo. No pregunta más. ¡Ey, Choche! ¿Qué habitación? ¿La de siempre? No. ¿La de siempre? La 69. Sí. Es lo que le encanta ese número a mi amigo, ¿eh? Ay, pero no. Yo quiero la 42. ¿La 42? ¿La de siempre? Yo de a 4 y el de a 2. ¡Ah! ¡Pero yo mismo soy! Mi papito contigo mismo. ¡Ya andá! No hay problema. ¿Cómo me gustan a mí, así? Mira. Oye, oye, oye. Toma. El candado, tiene el candado chiquito y el seguro. Toma, 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 compadre. Ahora sí, mi amor. ¡Prepárate! La mejor habitación. Vamos al matadero. Julián, si te falta, me pides ayuda. ¿Qué ayuda? ¡Pero qué ayuda! ¡Qué ayuda! ¡Qué emoción! Ahora sí, mi amor. ¡Ahí estás, mi vida! ¡Ahí estás, mi vida! ¡Ay, tesoro mío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Lo que me gusta es que vos no sos celoso. Entonces, no te vas a enojar que yo le mando un beso grande a Broster Jeremy de rescate, ¿verdad? No, madre. ¡Para nada! ¡Mua, mi vida! ¡Mua, mi vida! ¡Mua, mi vida! ¡Mua, mi vida! ¡Ahora sí! ¡Llegó la hora y la verdad! ¡Ay, mi vida! ¡Estoy ansiosa! ¡Prepárate! ¿Sabes rezar? ¡Estoy preparada! ¡Pero, mi amor! ¡No es un matajoa! ¡Mi vida! ¡Acá viene tu matajoa! ¡Mi amor! ¡Acá este matajoa te ve clavar el banderito! ¡Qué c***o me estás diciendo, pero se escucha bonito, mi vida! ¿No lo entiendes? ¡Nada! Yo tampoco no sé qué c***o estoy hablando, pero algo estoy hablando. ¡Ya! ¡Mi amor, qué nervioso! ¡Ahora sí! ¿Te vas a hacer una striptease? ¿Striptease? Para que vea, para que te gane así nomás. ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¡Ay, mi amor! Mi vida, estos brazos son dinamita, mi amor. Miren esto. ¿Todo así? ¡Todo es así! ¡Todo así, mi vida, Dorito! ¡Ay, mi amor! Y esto, esta espalda, es dinamita, es dinamita. No, no se puede, mi amor, de mi corazón. ¡Ay, sí! Eso, te pusiste así cuando viste, cuando viste a esta espectacular mujer, ¿la conoces? ¡Esta reina! ¡A Elisa Morel! ¡Así de grandota y buena! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No, no, no, no! Te pusiste los calconcillos rojos que me calientan. ¡Cállate! ¡Cállate, Che! ¡Cállate, Che! ¡Ay, mi vida! ¡Que me te entrego la pelota, vos! ¿Sabés cuántos querrían estar en tu lugar, aunque sea de mentira? ¿Ah, sí, no? Si yo te contara. Bueno, mi vida, escuchame una cosa. Sí. ¿Sabés que como no me das de comer, me tuve que asociar con Javier Bustamante. ¿Ah, sí? Él sí, para tener que dictar cursos de vedetismo, de modelaje. Yo creo que tú eres cabudo, por mi madre. Escuchame, papito. Sí. Mostrame, mostrame qué más tenés para... Nada. ¡Ay, por favor! Esto es dinamita. Dinamita, Che. ¿Este dinamita? En el callao nomás encuentras esto. No te digo dinamita, mi amor. Dinamita. ¡Bueno! ¡Ay, montación! ¡Bueno! Aunque esta, amiguita tan corta. ¿A. ¡eh! ¡Dira Sonido! ¡De aqui, vota! Br載on el anuncio. ¡A confirmarlo!